Resulta que el 19 de marzo ya habían evacuado el informe a la presidenta Copa y desde el 19 de marzo la presidenta Copa habría ocultado este informe de los ascensos incumpliendo deberes y rompiendo la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, el presidente de las Fuerzas Armadas había remitido dos notas a la presidenta Copa requiriendo que se pueda ya tratar en la agenda en la Cámara de Senadores. Hasta el día de hoy ignoramos por qué la presidenta Copa ha ocultado o habría ocultado este informe en su despacho. Por lo tanto, nosotros desde el día lunes vamos a analizar con los abogados qué acciones tomar. Podría ser incumplimiento de deberes porque se ha vulnerado el reglamento y no solo el reglamento sino también la constitución política del Estado porque esto es un trámite formal, constitucional, que está vulnerando la institucionalidad de las Fuerzas Armadas por un lado y también ya que las Fuerzas Armadas son los primeros ahora en la lucha contra la pandemia. Lo que pasa es que nosotros hemos accionado contra el presidente de la comisión y él dijo hemos cumplido señores, por lo tanto ahora ya la responsabilidad no a él, por eso ya no es a él, es a la presidenta Copa. Gracias por ver el video.